Ya se conoció el nominado de hoy martes y como venía sonando en las redes sociales, es Pantera. Así es, Pantera quedó nominado nuevamente en la placa y todo esto según el programa por el público. Aunque hay muchos incrédulos que dicen que ya esta semana van a poner a todos los papillas porque ya está arreglado, otros dicen que es porque los galácticos se están organizando y que Colombia ya vio que estos participantes de los papillas no son un buen ejemplo, entonces están poniéndolos a todos en placa. Los galácticos han hecho organizaciones para poder votar por días organizadamente, entonces también puede ser producto de esto. Lo cierto es que ahora Pantera se suma al lado de Alfredo a esperar el próximo domingo la eliminación, a ver qué va a pasar o el sábado a ver si pueden salvarse. ¿Qué opinan ustedes de la nominación de Alfredo por el público? ¿Creen en esta nominación? ¿Creen que fue real? ¿Merece estar Pantera en esta placa? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.